¡Suscríbete al canal! ¡Busquenito traicionero! ¡Ay! Vete de mi lado, me cansé de tu traición ¡Ay! Vete de mi lado, me cansé de tu traición Tú sabes que te extraño y tengo aquí en mi pecho Una sangrante herida que poco a poco va destrozando mi corazón Tú sabes que te extraño y tengo aquí en mi pecho Una sangrante herida que poco a poco va destrozando mi corazón Regresa por tu camino, sin ti mi vida será mejor Alejate de mi lado, que yo también quiero ser feliz Te pido nunca vuelvas, sin ti mi vida será mejor Te pido nunca vuelvas, sin ti mi vida será mejor Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo Te tosas mi corazón ¡Ay! ¡Oh yeah! ¡Ay! Vete de mi lado, me cansé de tu traición Tú sabes que te extraño, tú sabes que te extraño y tengo aquí en mi pecho Una sangrante herida que poco a poco va destrozando mi corazón Regresa por tu camino, sin ti mi vida será mejor Alejate de mi lado, que yo también quiero ser feliz Te pido nunca vuelvas, sin ti mi vida será mejor Te pido nunca vuelvas, sin ti mi vida será mejor ¡Me, me, 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video